Hola a todos, queremos darles la bienvenida al Bachillerato de Beces Artes de la Ciudad de La Plata. Aquí es donde estudiamos los alumnos de BBA. Yo soy Tia Maletinto Fiego de Garraza, líder del equipo. Y ahora vamos a agradecer a todos los que nos doy hoy. Y ahora vamos a presentarles el primer integrante de nuestro equipo. Hola a todos, soy Manuel Lina, que relaciona presión en altura y esos son otros objetivos, fijar la altura. Hola, soy Emilio González, el docente supervisor del equipo BBA, ANSAT, del Bachillerato de Beces Artes de la Ciudad de La Plata. Y ahora vamos a presentarles a un nuevo integrante de nuestro equipo. Hola, soy Ignacio Carvalho, encargado de Testeos e Investigación. Y en el taller de Pintura y Composición se encuentra otro de nuestros integrantes. Hola, soy Clágeno Ángara y Galeno, encargado de Programación y Electrónica del equipo de BBA, ANSAT. En el auditorio se encuentra otra de las integrantes de nuestro equipo. La Nación, lo denominador de protection. ¡Muchas gracias, Iván Ángara y Galeno! ¡Apí Pier? ¡Al día, amén! ¡Apí c Mazate! ¡Amén! ¡Apí c Mazate! ¡Amén! 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 Soy Lora de Ambiente y Documentación en BBAR-SAT Y llegó el momento de presentar al último y grande del equipo Soy Pedro Echeverría, encargado de investigación y diseño en BBAR-SAT Y nosotros somos BBAR-SAT Gracias por ver el video